Tardada, pero se vio este fin de semana pasado la reacción de la Profepa clausurando la obra en el camino a la Isla de la Pasión. La presidenta de la Agrupación Ambiental Cielo, Tierra y Mar, Guadalupe Álvarez Churín, también señaló que esta medida de la Profepa fue como nada más para cumplir, ya que les faltó inmovilizar la maquinaria por cuestión de tener una garantía de pago de bulta de parte de los responsables. Yo no creo que haya estado aquí dos días. Para empezar, no creo que haya estado dos días la Profepa, como te dijo la autoridad a la que entrevistaste. ¿Por qué razón? Porque vienen a las diez y media de la noche. Ellos llegaron diez y media de la noche del día dos y el señor presidente de la República, Peña Nieto, que vino a dormir a su casa, llegó a las once y media. Venía con invitados. Estamos hablando de la COP3, una cosa muy importante que está ahorita en este momento, creo que está la inauguración en Cacún. Entonces, definitivamente, vinieron tardíamente y no hicieron su trabajo como debe ser. El mismo artículo 170 de la Lejepa, fracción uno, dice claramente que se debe inutilizar las fuentes. Aquí no nada más debieron haber puesto letreros, sino debieron haber puesto sellos en la maquinaria. Aunque la tenga el municipio, también ellos deben de ponerle sellos. Porque este es, no olvidemos que este es un delito federal. Precisamente cuando tú haces una denuncia como la que hemos llevado desde el 11, si ellos hubieran venido el 11, el 12, no hubiera habido la afectación que hay. Vinieron muy tarde, esperaron muchos días para venir. Entonces, definitivamente tienen una afectación grave, que lo que nosotros vamos a pedir es que se restaure lo que se está afectado. La restauración de esa área y el mejoramiento del camino, que es lo que está autorizado según la autoridad federal. Álvarez Chulín dijo que a la fecha la Profepa no ha emitido ningún comunicado al respecto de esta clausura. Exactamente cuál es la razón por la que clapsuró. Por eso es que más piensa uno que es por la venida del presidente y por lo de la COP13. Entonces, ¿qué están esperando que termine la COP13 para que termine la carretera como la están haciendo? No. Nosotros queremos que las cosas se hagan bien. Asimismo, la presidenta de Citimar dijo que estarán dando seguimiento a la actuación de la Profepa para ver cuál será la sanción aplicar a la empresa a cargo. Además que esperan que no se tarden en resarcir los daños hechos al camino que aún sigue con huecos. Nosotros vamos a seguirle dando seguimiento porque fuimos precisamente, tomamos fotos de la clausura el día 2. Y fuimos y nos dimos cuenta de las banderitas que hay de Telmex y nos dimos cuenta también de que ya delimitaron su área donde está la fibra óptica. Eso a nosotros, bueno, pues qué bueno. Si hicieron denuncia, qué bueno. Y si no la hicieron, pues qué malo. Pero yo creo que sí la hicieron. Esa escarbadera definitivamente se debe de reaccionar completamente, completamente se debe de reaccionar y hacer lo que el documento dice. Y eso de que vinieron dos días los de la Profepa, pues han de haber venido a pasear, porque definitivamente todas las denuncias que se han hecho no han hecho caso. La sascabera se sigue depredando, el club de playa se siguen pisoteando los corales, yo no sé si ya se hizo el muelle de madera. Claro que todo eso se hace con la anuencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que siempre, como te acabo de enseñar, siempre son tardíos en mandar un oficio, en mandar una demanda. Tiene que mandar una demanda a una organización ambientalista, tiene que mandar una demanda a otra persona que esté interesado. Para ellos todo está bien. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. Gracias.